Eso es fácil, galán. Sigue nuestra caravana. Aquí no le preguntamos a nadie su historia. Solo le pedimos obediencia al jefe de la tribu. Lo que es de uno es de todo. Menos las mujeres. Está prohibido robar. A los hermanos de la tribu se entiende. Eso es la ley de los gitanos. Si os conviene, venid con nosotros. ¿Qué te parece? Me parto de risa con solo pensar la cara que pondría en maricarbito si te pillara vestido de calentón. O tú se le ponías sombrero de la... Gracias, gitanos, de bordo a tu boca. Prueba tu raza, mujer. Enseguida. De los panderos y gitanos. Que la ola lapiconera va a probar que tiene sangre pura de cien faraones. Tuenen los yunques. ¡Ale! Esta guitarra. Pregunté yo a los luceros y a la arena de la mar La razón por qué te quiero Sin poder no remediar No logré lo que pedía ni el misterio de cubrir Te sabe por qué en la vida Es querer un sin vivir y en el fondo de mi corazón Una voz me aclaró la razón El querer es como un viento que igual tiene que se va Y aprisiona en un momento alma vía y voluntad Un grado no me aclaró la razón El querer es trinita hermana lo mismo que un reloj Por la noche y la mañana con la luna y con el sol El querer es sombra y luz Paraíso y agonía El querer es una cruz, el querer es una cruz Donde muere la alegría ¡Ciáble, mi niña! ¡Ciáble! ¡Ciáble, mi verita! ¡No lo puedo resistir! ¡Que mi aliento me excesita! ¡De tu aliento va a vivir! ¡Qué locura, compañero! ¡Yo no sé por qué será! ¡Que de noche yo te quiero! ¡Y de día mucho más! ¡Y en el fondo de mi corazón! ¡Una voz repitió la canción! ¡Viva España! ¡Y que Napoleón me perdone! El querer es como un viento que igual viene que se va Que aprisiona en un momento alma vía y voluntad ¡No hay que ver! El querer es primita hermana, es lo mismo que un reloj Por la noche y la mañana, con la luna y con el sol El querer es sombra y luz, paraíso y agonía El querer es una cruz El querer es una cruz, donde muere la alegría El querer es nuestra raza ¡Sí, señor! Se te ha conocido en los quiebros de la voz Y en el revuelo de la farda Pa' sentir bien el cante gitano Hace falta haber nacido bajo las estrellas